Si en una oficina metes al dios nórdico más impredecible, tenés ahí todos los elementos Para crear una serie que va a ser totalmente avasalladora en este 2021 Hablamos nada más y nada menos de Loki y su estreno que fue en esta semana Vamos a ver un poquito más de la serie para que te vayas preparando Porque no te lo puedes perder En la presentación de Loki, el jefazo de Marvel, Kevin Fish Dio una pista acerca de cómo funciona la rueda de producción de Marvel No sabían qué sería el personaje de Loki en Infinity War Pero lo sabían perfectamente cuando hicieron Endgame Una de mis cosas favoritas de la película fue la gente diciéndonos Que habíamos dejado cabos sueltos con Loki Habíamos olvidado decir qué pasaba con él Pero por supuesto que no lo habían olvidado Aunque no tenía muy claro qué pasaría con él Sabían que querían hacer viajes en el tiempo que estuvieran Loki y poco más La idea definitiva vino, según comentó Faith, de la propia Kate Herron Directora y productora de la serie que introdujo la autoridad de variación del tiempo A la oficina creada en 1986 en la colección de Thor por Walt Simonson y Sal Buscema Con ella consiguieron dar no sólo con la clave argumental que hiciera sobrevivir a Loki Sino que, visto los dos primeros episodios que llegarán esta semana a Disney Plus También dictaron el tono de la serie Y es que la presencia de la autoridad de variación del tiempo es casi tan esencial Como la figura del propio Loki para dirigir tono e intenciones de esta nueva propuesta de Disney Plus En torno a un secundario del MCU Después de WandaVision y Falcon y el Soldado de Invierno Sobre todo en la primera de ellas Ya que la idea de mandemos a la heroína a un sitcom determina todo el desarrollo de la serie En este caso, el puñetazo sobre la mesa es un dios nórdico en una oficina Un recurso clásico de comedia Mezclar dos elementos antagónicos entre sí y ver qué pasa Aquí da otro como fruto Una serie moderadamente arriesgada Pero con los adecuados toques de excentricidad Como para diferenciarse sin problemas del resto de las producciones de Marvel En los dos primeros episodios se plantea Una situación en la que por desencanto da de sí Como para sostener una temporada entera Loki no estaba muerto ni de parranda Sino retenido por una agencia que se encargaba de corregir Las disrupciones en la línea temporal buena Con la ayuda de agentes como Mobius Intentará detener a un criminal que está sembrando el caos en el tiempo Generando múltiples líneas alternativas Sin duda, la gran idea de la serie es convertir la dinámica superheróica habitual En un body movie procedural Basándose en el choque de caracteres entre Loki y Mobius La investigación acerca de quién está trasteando con las líneas temporales Combina la investigación y la acción con la pura comedia El resultado es equilibrado y divertido Gracias al carisma de los dos protagonistas Que vienen acompañados de múltiples comparsas Como las estupendas Gumi Moussaka y Gugu Mbata Ra El resultado de momento es prometedor y consistente Y tiene el acabado pulcro e intachable de todas las producciones de Disney Un escalón por debajo de las películas en cuanto al lujo de excesos visuales Pero muy por encima de una serie media de Netflix por ejemplo Y sus planificaciones y ritmos irremediablemente televisivos Sin embargo, cae en el problema que ya está empezando a convertir en novio en las series de Marvel Son solo colchones argumentales para justificar los grandes eventos que llegarán en cine ¿Acabará convirtiéndose en un problema? Sin duda, hay que esperar a nuevas series para comprobarlo Pero será deseable que las series de Marvel en Disney Plus Tuvieran identidad suficiente como para no ser meros comentarios a pie de página de las películas Recordemos, no obstante, que esta primera tanda de series del MCU Fue planificada antes de que Disney se percatara de que tiene Una poderosísima aliada en su plataforma de streaming ¿Quién sabe si no acabará siendo las películas las que acaben convertidas en episodios pilotos Para los auténticos platos fuertes en pantalla pequeña? Mucha gente dice que porque nosotros los frikis coleccionamos es que estamos locos Pero lo que no saben es que esas colecciones que nosotros tenemos En realidad, a la larga, vienen costando mucha plata Vamos a ver cuáles son las cartas más caras de Pokémon Y si vos tenés una de estas, te podés hacer de mucho billete Y salir del tercer mundismo en el que vivimos Vamos a verlo Pokémon tiene una gran cantidad de cartas especiales que valen mucho dinero Por lo que si tienes una de ellas, podrías recibir una pequeña fortuna Si es que te decides venderla Por eso aquí te mostraremos las 5 cartas más caras de todo el TCG de esta franquicia de monstruos de bolsillo 2006 Pokémon World Championship Promo Number 2 Trainer Esta es una de esas pocas cartas que tienen un efecto fuera de juego Pues esta carta de haberla ganado en el 2006 Pokémon Training Card Game World Championship Se te permite regresar para enfrentar a los mejores del año 2007 2000 New Genesis First Edition Hololujia Number 9 Es curioso, pero no todas las cartas de este tipo te pueden dejar una fortuna De hecho, muchas se van vendiendo por tan solo 40 dólares en buenas condiciones Pero si es que encuentras una en perfecto estado El precio puede subir hasta unos 129 mil dólares Es curioso que una carta de Pokémon legendario quede tan abajo en la lista Pero las que vienen son muy especiales 1998 Kangaskhan Hollow Family Abbey Trophy Promo Tal vez no todos crean que Kangaskhan sea un buen Pokémon Pues su popularidad es mediana Por decir mucho Solo tuvo un gran repunte en popularidad Cuando su mega evolución rompió el juego competitivo en Pokémon X y Y Su carta de 1998 es popular gracias a que no se sabe cuantas copias hay en el mundo Y solamente se podría obtener al ganar varios juegos en un torneo en 1998 de padres e hijos Se han vendido en 150 mil dólares Pero actualmente se pueden encontrar en eBay en unos 485 mil dólares Si es que se llega a vender por esa cantidad de dinero Se convertiría en la carta más cara de todo el juego 1999 Charizard First Edition Shadowless Por poco se lleva el primer lugar pero no lo logra Aún así esta carta sin sombra de Charizard Actualmente si es que esta carta se encuentra en perfectas condiciones Podría venderla por unos nada despreciables 350 mil 100 dólares Es una carta de las más buscadas de todos los tiempos Y es una joya que cualquier coleccionista quería tener en su colección 1998 Japanese Promo Hollow Illustrator Pikachu Sin duda La carta más rara y cara de toda la historia en Pokémon Pues no solamente es extremadamente difícil de conseguir Sino que se podría decir que incluso En el tiempo en que se podría encontrar de manera oficial Era casi imposible hacerlo Pues esta era el premio de un concurso de ilustración Llevado a cabo por la revista japonesa Koro Koro Solo se hicieron 39 copias Y su valor actual en el mercado es de 375 mil dólares Si de casualidad la tienes en tu colección Tienes un tesoro Si leíste el manga te debiste dar cuenta que todos quedamos muy enrollados con el final de Chingeki no Kyojin Pero para despejar un poquito la mente de todo ese enrollo que nos ocasionó La publicación oficial de su DVD de la última temporada Aunque sea en la primera parte ya se hizo presente Y aquí nos traen unos spoilers Unas cositas por aquí y unas cositas extra por allá Y como se va a definir todo esto que vamos a observar Si nos hacemos acreedores de esta colección Vamos a verlo En el sitio oficial para el anime Chingeki no Kyojin The Final Season La temporada final de la adaptación animada del manga Chingeki no Kyojin Se publicaron las portadas y detalles del primer paquete Blu-ray DVD recopilatorio Este paquete será lanzado el próximo 7 de julio E incluirá los episodios 60 y 67 de la franquicia en general Tanto la versión Blu-ray como la versión DVD Tendrán un precio de 19.800 yenes Alrededor de 190 dólares Y entre los beneficios se incluyen un CD Drama Un folleto de ilustraciones y material de producción Esta temporada final se estrenó en Japón el pasado 7 de diciembre Y contó con un total de 16 episodios en su primera parte Emitidos de forma continua Una continuación está programada para la temporada de invierno del 2020 Entre enero y marzo Y las plataformas de Crunchyroll y Fun Animation Estuvieron a cargo de la distribución de la serie en Occidente Si aún no has visto o no estás enterado De quienes son el equipo de producción de esta super serie Te contamos Son Yuichiro Hayashi Se encargó de la dirección de la primera parte del anime de los estudios MAPA Hiroshi Seiko Se encargó de la escritura y supervisión de guiones de la primera parte Tomohiro Kishi Se encargó del diseño de personajes de la primera parte Y Horiyuki Sawano Se encargó de la composición de la banda sonora junto a Kota Yamamoto Todo lo bueno tiene que terminar Lastimosamente así es la vida En esta ocasión nosotros en Rigiando TV Te agradecemos por que nos hayas acompañado durante toda la hora Te recordamos que nos puedes seguir en nuestras redes sociales Facebook e Instagram Donde aparecemos como Rigiando TV También que nos puedes seguir en nuestros canales de streaming de YouTube y Twitch Donde también aparecemos como Rigiando TV Y si sos un internauta apasionado Te invitamos a que ingreses a nuestra página web www.rigiandotv.com Te esperamos en nuestra próxima edición Y te deseamos lo mejor de tu día Hasta pronto ¡Suscríbete al canal!